en situación de calle en nuestro país. Según el relevamiento que hizo el Mides en Montevideo, hay 2.038 personas que viven en situación de calle, 1.043 duermen a la intemperie y 995 en refugio. Según los datos oficiales, hay 304 personas más en la calle que hace tres años, que fue la última vez que se hizo este relevamiento que decíamos que se recorrió en el mes de abril. Estos resultados fue tras contabilizar entonces todas estas personas y hacer este análisis que se hizo en la presentación en el día de ayer para ver qué características tienen, por qué deciden además vivir en la calle. En este caso además que hay lugares en los refugios, recordemos que fueron ampliando las camas en los refugios, sobre todo por el invierno, por el frío cruel, pero que todavía en realidad no ha comenzado. Esto fue, decíamos, en abril, en una madrugada, que dicen que además el clima estaba bastante bien. Vamos a tener más detalles de la presentación de este informe con Eleonora Avianchi, de la directora de Protección Integral del Mides, que está en el móvil de desayunos informales. Eleonora Avianchi, muchas gracias por recibirnos. Buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Eleonora, ¿qué valoración se hace de estas cifras que presentaron? Ayer la ministra Arismendi dijo que en realidad ella creía que la cifra iba a ser mayor. Bueno, nosotros hace un tiempo ya, a partir de trabajo que venimos realizando con la gente que está en situación de calle y también la opinión de distintos medios, de distintas circunstancias, hicieron que elaboráramos este año este censo, que como ustedes saben, en general lo hacíamos una vez en cada periodo, es decir, cada cinco años. En esta oportunidad resolvimos adelantarlo, e incluso lo adelantamos también en relación al tiempo, porque nosotros en general lo hacemos en junio, pero queríamos poder tener la oportunidad de adelantar medidas si eso era necesario y contrastarlo además con lo que veníamos haciendo. Nosotros entendemos que la cifra está bastante vinculada con el crecimiento que ha tenido esta situación a lo largo del tiempo. Nosotros partimos de una información del año 2008, en el que eran unas 500 personas en calle, esto ha ido evolucionando, variando, y bueno, entendíamos que era posible que hubiera más gente, de todas maneras creemos que el número es manejable, estamos hablando de 2.000 personas en total, es decir, entre las que están en centros y las que están en la calle. De todas maneras, esto implica que tomemos medidas y sobre todo que nos preparemos en el sentido de anticiparnos. Es decir, nuestra intención fue analizar con exactitud para saber de dónde provienen y por lo tanto tomar medidas con anterioridad. Justamente ustedes han hecho, Eleonora, hincapié en el perfil de las personas que están en situación de calle y quizás más que en otras investigaciones anteriores, se nota o por lo menos los resultados arrojan el perfil de gente que estuvo privada de libertad, que sale y bueno, no encuentra oportunidades ni de trabajo ni de hogar. Sí, esta población ha ido creciendo, no quiere decir que aparezca ahora por primera vez, pero como tú señalás, es algo que se va como fortaleciendo de alguna manera a aquellas personas que vienen de lo que se llaman instituciones totales, es decir, personas que han estado o bien privadas de libertad o bien en instituciones de salud mental y también jóvenes que provienen de amparo. Esto nos hace pensar, por lo tanto, que en todas estas instituciones y en general el Estado debe ir haciendo un proceso anterior con estas personas y tratar de ir encontrando salidas, porque en realidad la situación de calle, como lo hemos hablado en múltiples oportunidades, no es una situación deseable, es una situación que nos parece que tenemos que transformar, más allá de que desde hace ya un buen tiempo esta situación está instalada en nuestro país y en el mundo, es fruto de alguna manera de una sociedad que excluye, pero tenemos que trabajar contra eso, ¿verdad? Y es en ese sentido entonces que hemos estado trabajando. Particularmente cuando vemos este aumento que se da en estos últimos años, pero que viene de antes y donde encontramos que hay una rotación muy importante, ¿no? Ayer Labate explicaba que el 80% de quienes estaban en la calle en 2016 hoy no lo están, entonces trabajar en esa prevención es clave. Lo que es fuerte también es que el 80% hayan ya tenido un contacto directo, no solo con el Estado a través de una institución, sino alojados en algún momento por el Estado, ya sea en cárceles o en lugares del INAHU a niños desamparados, ¿no? Y sin embargo terminan en la calle. ¿Cómo se trabaja esa política hacia el otro lado, digamos? ¿Qué puede hacer el Mides en ese sentido también? Bueno, nosotros acá tenemos un rol que tiene que ver con identificar el tema, sin lugar a dudas con prestar un servicio y por lo tanto una vez que estas personas están en la calle atenderlas, pero sin lugar a dudas también trabajar en lo previo. Nosotros formamos parte, el Mides es quien la convoca además, un espacio que se llama Intercalle, en el que participan las instituciones del Estado, tanto nacional como departamental, que estamos involucrados en esta materia. Por lo tanto allí está ACE, el INAHU, la Dirección Nacional del Liberado, el BPS, etc. Hay otras más, Ministerio de Vivienda, etc. ¿Por qué nos reunimos y por qué necesitamos de esta información para trabajar? Porque una vez identificadas las causas, debemos trabajar en cada uno de estos lugares, trabajando previamente con las personas que van a egresar de esos espacios para que tengan herramientas posibles para manejarse en tanto están en la vida en sociedad de alguna forma. Esa es un área en la que entendemos que hay que trabajar. Otra área en la que también debemos trabajar es en el conjunto de la sociedad. Estas personas en realidad, y sobre todo a partir del censo que hemos estado realizando y del trabajo permanente que tienen nuestros equipos con ellos, lo que identificamos es que es gente que en definitiva está muy sola, que no tiene redes que las sostengan, que las han ido perdiendo por distintas causas y algo que quizás en otras épocas la sociedad que los rodeaba, sus propias familias podían contener, hoy ya no es de esa forma. Y por lo tanto tenemos que ayudar a construir nuevamente esas redes y tratar de que las personas se reinserten. Igualmente quiero decir algo que tú señalaste hace un rato, y es que desde 2008 a la fecha han pasado 20.000 personas por nuestros centros de calle. Eso quiere decir también que hay una alta rotación y que las personas están un tiempo con nosotros y luego se reinsertan en general también. Hay un porcentaje al que acompañamos por muchos años. Y la pregunta es por qué caen cada vez más en esta situación, ¿no? También porque esa rotación ocurre y es bueno que haya gente que salga de la situación de calle, sin embargo hay más gente en la calle, ¿no? Bueno, eso creemos, yo lo señalaba, perdón. No, no, responde. Yo lo señalaba al principio, esto está vinculado también mucho con las formas de vínculo de nuestras sociedades. ¿Y por qué lo digo en plural? Porque en realidad este fenómeno, que a los uruguayos nos conmueve y está bien y tenemos que transformarlo, hoy lo tenemos planteado en otros países del mundo también. Nosotros integramos una red que se llama Red Calle, es una red que está apoyada por la Unión Europea y en realidad está analizando qué nos ocurre como países, como estados. Hoy tenemos estas situaciones en el Uruguay, pero también en Australia, también en Francia, en París, también en Estados Unidos y por supuesto también en otros países de América Latina. Entonces, en realidad es algo que ha venido, que se instaló, que tiene muchos años y que se va, como ustedes señalaban, fortaleciendo, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, ya no es una cuestión que debamos hacer solos, sino que tenemos que hacer con otros y en el que también tenemos que ver por qué esta sociedad excluye a algunas personas que no tienen la posibilidad de tener un lugar donde vivir, un trabajo que les permita mantenerse en forma autónoma. Todas esas cosas tenemos que, por un lado, ir modificándolas y por otro lado también preguntarnos por qué ocurren para transformarlo. Bueno, eso es lo que decías a nivel mundial también, la sociedad espera de repente que el Estado se haga cargo de esas personas y lo que decías vos, esa red de atención. Pero por qué no funcionó antes, más allá de que estas personas, como decías, han sido rotativas, que hoy por hoy destacaron que los niños no están en la calle, que son adultos, que hay mucha gente joven sobre todo, que estas personas están solas porque rompieron vínculos con su familia, con sus amigos, muchos han estado en la cárcel y luego no consiguen trabajo. Pero por qué no van a los refugios, porque muchísimos de los medios que vamos a preguntar, yo estoy diciendo, no, pero en el refugio me roban las cosas, no estoy tranquilo. Y prefieren armar esos campamentos de colchones y muebles entre 5 o 6 en distintos puntos, que además hay como 6 o 7 barrios de Montevideo particularmente, donde se los puede ver. Bien, por un lado yo quería ajustar una cosa. Tal cual como ustedes señalaron, en abril la gente que estaba en los refugios no llegaba a mil personas. Nosotros, sin embargo, lo que tenemos es un cupo de 2.040 cupos aproximadamente, que a esta altura del año ya están casi completos. O sea, varía mucho la cantidad de gente que está en los centros en la medida que el frío va aumentando. Se acercan mucho más a los centros. ¿Por qué algunos están y otros no? Bueno, primero porque aquellas personas que han estado institucionalizadas por muchos años, sobre todo en lugares en los que no podían salir, en general no quieren volver a ingresar en forma personal, sin una obligación previa, ¿está bien? En general hay una resistencia, la gente no quiere ingresar. Pero no tiene que ver con cómo son o atendidas o estas otras cosas que plantean que quizás le roban las cosas. Porque eso no ocurre. Lo que sí ocurre muchas veces es que no quieren volver a compartir su intimidad con 30 personas. Nuestros centros tienen 30 personas cada uno, son casas grandes, con varias habitaciones, pero de todas maneras no es lo mismo que vivir en una vivienda individual o como optan ellos, por la calle. O sea que no creo que el motivo sea la forma en que son atendidos. Es más, ya en más de una oportunidad se han podido visitar nuestros centros y allí se desarrolla una vida que tiene que ver con actividades actividades de distinto estilo, desde preparación para poder encontrar nuevos trabajos, hasta actividades lúdicas y las actividades cotidianas de una persona, cenar, bañarse, lavar su ropa, etc. En realidad ahí lo que hay de fondo es no querer volver a estar con tanta gente en un mismo espacio. Bien. Eleonora Bianchi, muchísimas gracias por este móvil y por todos los datos. Les agradezco a ustedes y disculpen si quizás no oí exactamente, pero hay mucho ruido de fondo. Les agradezco mucho. Perfecto, muchas gracias, buena jornada. Bien, en el centro de Montevideo que hasta ahora 8 y 21 empieza a sonar el tránsito. Y bueno, y ayer...